Ay no, como le han hecho memes a Ukele Amarren a los cameños Que aquí estamos pelando manguito Que yo no sé como le dicen en su país Pero no le dijimos mango mechudo Ahí estamos viendo Mango mechudo, mango de agua, mango dulce Pero aquí Le vamos a enseñar a pulgarcito, que pulgarcito dice que sabe bastante ¿Cómo? Le dije mango mechudo, mango de agua y mango dulce ¿Y usted? Yo solo por mango dulce y mango mechudo ¿Y usted señor? Por mi Usted solo por comer, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Mire, pues aquí Aquí le vamos a enseñar A un niño hediondo que dejamos nosotros cuando nos fuimos para Washington Pero no llores hombre Está llorando este Brian También Brian Mandale un saludo a mami Dile, teotona, mire como estoy de grande Para que te vea No, 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 no No, en serio Y miraba así mami, mira que este niño Como se ha hecho ya Bien, como lo Ya ha hecho hasta con mi novia Ajá No, ahorita yo ninguno ha subido mentiroso Y el que se escaparon las cartas Ahí es otra cosa Y con la mami no puede con este Vaya Pues mandarle un saludo a mami pues Dile, teotona, mira como estoy de grande Dile No No, vos no vas a subir a frente No, decilo hombre Y como fue como estaba pelando usted con este cuchillo No te vas a quitar los dedos con el cuchillo Que mucho filo tienes Decirle pues Mire tietona Que grande estoy Dile Vos no vas a trapar a Youtube Decilo pues Mira, ya te vimos la cara aquí en la En el video y todo Va a decir mi mami Ese niño Este Brian ya Como si los piles Es la familia le vamos a decir Decirle pues Pues dile, teotona, dile Mira que grande estoy Dile Teotona, mira que grande estoy Vaya Teotona, mira que chiquita y gorda estoy Chiquita y gorda Y la otra señorita Ella está pasadita la buena ahorita Gordita está Pantona no está gordita Y allá el muchacho Y allá el muchacho Pegado en el Facebook Hasta le vamos a acercar Para que No sé si saben el juego Que es Free Fighter Ahí está él jugando yo creo Hasta riendo ese pudo ya Para que lo vean No hombre, te dile Que es tío H No sé qué significa eso Pero ponganse a reírse Es que me da risa Que dice que él no sabe qué significa ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Ok ¿Por qué me dejas? N розches Ten ¿Por qué me dejas? Entonces